Yo porque su amiga dio, su prima dio, pero mayor forma bebe tu si fudo, porque su amiga De acá la veo, tiene la mano en la rodilla wow, que clase meneo, uh, hipnoticeo y esto se lo corteo Que era un perreo el DJ puso el conteo, uno, dos, tres, cuatro, hoy te voy a hacer El numero uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recoge los motetes Es hora, set, un, pa, y, gompare, 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 gompare A mi no me matan, soy el matatan, y tu huacha baja con el tacata, racata, y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, teco le doy, tra, 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 ese culo, rapapapam, taca, 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 taca Un duelo, cara a cara, y no me ronque, baby, dispara Ella yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra Touchy, 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 shut up, en Vendova Yo, tu, dinero, hotel, tu, bien abierta, yo, hotel Chiqui Chaca, Chiqui Chaca, Chiqui Chaca Chiqui Chaca, Chiqui Chaca, Chiqui Chaca Chiqui Chaca, Chiqui Chaca, Chiqui Chaca Bésalo, chipa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bajalo, págalo, no le pares bola eso Vamo' agatapar de peso, yo quedo loco si tu mueves Tiene la chapa madura con yes no sabe lo que interveno Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que este suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo Te quedas bien, borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran, pero ella pinchea Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te miraría, pero si te miro, ma Yo vengo a esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los huevos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Voyándose, le subo el lecote Ella, what the fuck, cómo se me ha gachado Mi ex, la tengo tachada Esa final Tal vez no te mire al río, pero si te miro, ma Yo vengo a esta casa que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Tengo que tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y yo, ah, 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 ah Girón tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Porque soltera ya está Nada para resistir De claro que quiero queriarte Queriarte, acertarte Queriarte, conectarte Queriarte, acertarte No lo puedo resistir Deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo Ahí sufriendo, que en esta relación Soy yo la que mando No pares, bola toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro del año De un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena Del sol, solo tú y yo No tengo más que pedir Y nada te va a deshacar Ram, pim, pam, taca, taca, taca Pim, pam, 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 dale Pam, pim, pim, pam, pam, pum, pam Taca, taca, tim, pam, pam, pum, pum Pim, pam, pam, ram, pim, pam Taca, 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 taca Tú no sabes de la que me imaginas Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Oh, 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 oh I love you so much Oh, 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 oh I love you so much One day I met a girl Beautiful's my haircut Loving fast, I don't know how Something just could happen Y no me matan, soy el matatán Y tú huachas baja con el taca, taca, taca Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra Tese de culo, rap, pap, pam, taca, 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 ma Tú vas a afinar Tal vez no te miro arriba, pero sí te miro, ma Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Apenas tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un velo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Ay, es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Donde está la tunda que le gusta Zoom, 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 zoom Ay, no, ta, lo, co, siénteme Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado cuida con la panas Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera feliz Tócate, tócate, tócate Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara La curiosidad Me va Vuelvo a lo cual que me vea No siento que pena La noche se empieza Pa' darle su mal El feeling de lavanda Los picos de una mexicana Nos vamos hasta mañana Vamos a ver toda la champi en candela Hay que llevarla Pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Ra, ra, ra Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Yo, tu dinero, hotel Tu pierna abierta, yo me tell Chiqui, chaka, chiqui, chaka Chiqui, chaka, chiqui, chaka Chiqui, chaka, chiqui, chaka, chiqui, chaka Chiqui, chaka, chiqui, chaka, chiqui, chaka Pónteme de pala, bebé Bebé I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por inca... Música ¡Suscríbete al canal! Pum, pum, llegó tu Samsung, el que a la vaina le pone el sazón.